Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que desde que la cantante Barranquillera anunció su separación con el entonces futbolista Gerald Piqué a mediados de junio del 2022, la prensa internacional está al pendiente de cada paso que dan. Por su parte, Piqué anunció a los cuatro vientos su relación con Clara Chiamarty, mientras que Shakira ha canalizado su ira y frustración por haber perdido el padre de sus hijos por medio de sus canciones. También los hijos de Piqué y Shakira se han convertido en los protagonistas de la actualidad rosa, desde que sus padres decidieron tomar caminos separados. Aunque en todo momento los medios de comunicación han tenido respeto por su edad, lo cierto es que cualquier acto que tengan delante de las cámaras es noticia. A Shakira la ruptura con Piqué no le ha afectado, al menos profesionalmente. La colombiana ha lanzado varias canciones que están siendo todo un éxito, por eso no dudó en acudir al show de Jimmy Fallon y cantar su sección con Visa Rap. Allí reveló cómo se hizo la canción y la gran hermandad de mujeres que ha conseguido gracias a ella. Contra todo pronóstico, los hijos de Shakira también fueron noticia. Pese a que la letra es conocida por todos y la colombiana ataca abiertamente al exfutbolista y a Clara Chia, los pequeños vibraron con el tema e incluso aullaron cuando Shakira decía una loba como yo no está para tipos como tú. Durante su paso por Barcelona, Shakira hizo un tour. En uno de ellos, la cantante Barranquillera se encontró con varios fans, como se puede ver en esta fotografía. A Shakira llorando, imaginamos que le dio mucho sentimiento lo contado por la joven mujer. Por su lado, se sabe que Shakira, sus niños y su hermano Tonino están en Barcelona y como es costumbre, el exfutbolista español va a recoger a Milán y Shasha a su casa. Comentan en medios internacionales que cuando Piqué está con sus hijos dentro del carro, por sus caras se les nota un gesto de reclamo de Piqué hacia Milán y Shasha, el más pequeño. Imaginen que fue por el brutal apoyo que Shakira recibió por parte de sus hijos en la presentación y Piqué está furioso por eso. Ya que en esa presentación a Piqué le dieron hasta con el balde del trapero y por si fuera poco también a su novia Clara Chiamarty. Aunque esto son solo conjeturas, ya que solo se les vieron sus rostros, aunque los seguidores de Shakira opinan en redes, que si puede ser verdad este reclamo de Piqué hacia sus hijos, que según ellos, él es capaz de muchas cosas más. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber sus comentarios.